En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, la Manny de Dios, no era por nosotros, pecadores, ahora y en la muerte de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, Aristóteles era conocido en la Edad Media como el filósofo. Cuando se hablaba del filósofo, sin más apelativos o adjetivos, ya se sabía que se estaba hablando de Aristóteles. Puede decirse que los medievales vieron en Aristóteles la encarnación de lo que significa la filosofía, o algo así como el filósofo por excelencia. Luego también es cierto que nosotros, seres humanos, vivimos mucho de etiquetas y por eso también vivimos mucho de caricaturas y de mitos e imágenes. Por ejemplo, un mito que uno tiene con los filósofos es que son personas perpetuamente distraídas, descuidadas de su propia persona, más bien aislados en el mundo de las relaciones sociales y cuya actividad favorita es sentarse en su gran sillón a pensar, pensar el mundo. Esos sillones tienen su nombre en inglés, el armchair, entonces el armchair thinking, esa es la idea del filósofo que está desde su gran sillón resolviendo el mundo. Esa caricatura la hicieron los científicos, científicos experimentales, precisamente porque lo propio del científico experimental es arremangarse, como decimos en Colombia, ensuciarse las manos, poner un poco de sudor en su frente hasta lograr verificar las cosas. Lo propio de la ciencia moderna es el método llamado experimental. Y por supuesto, los que están comprometidos, los que han comprometido su vida con el método experimental, ven con un poco de sorna al filósofo que simplemente sentado en su sillón, quizás lo podemos imaginar con una pipa o con un vaso de algún líquido, está tratando de resolver cómo es el mundo. Repito, esas son caricaturas. Entonces, en la Edad Media se llamaba Aristóteles el filósofo, pero ciertamente este no es un hombre de sillón y de simple especulación. Según habíamos comentado, él inicia su camino investigativo fundamentalmente a través de la ciencia que hoy llamaríamos experimental. tenía verdadera pasión por el mundo animal y en particular por la fauna marina o cercana a las aguas. Así que la experimentación no es algo ajeno. El uso de los sentidos no es algo ajeno al que hacer de este filósofo y seguramente no lo es en el caso de otros filósofos. Además, esa idea de que el filósofo habla de una manera abstrusa, imposible de entender, se deshace cuando uno se toma el tiempo de abrir las obras de ellos. No es tan difícil. De hecho, una de las características de los grandes filósofos es la capacidad de hacerse entender. Porque como lo saben muy bien quienes han sido maestros, que creo que son varios de ustedes, uno solo le cree al maestro que es capaz de explicar en términos accesibles aún los temas más arduos. A veces la terminología que no se termina de aclarar y las frases interminables pues son más bien como un disfraz. Un disfraz que intenta presentar la idea de que yo sé mucho y usted no sabe. El verdadero pensador no necesita ese disfraz y más bien se goza en la claridad. Por lo menos ese es el caso de Aristóteles y por eso Aristóteles inauguró un género de escrito en el orden académico e intelectual que es el llamado tratado. Eso de tomar un tema y dividir el tema de acuerdo con las exigencias propias del mismo tema para luego pasar a exponer ordenadamente presentando argumentos y contraargumentos eso es exactamente lo más clarificante que se puede tener. Podemos decir que la cumbre de la claridad en nuestra Iglesia Católica es Santo Tomás de Aquino y uno se puede dar cuenta de cómo Santo Tomás utiliza exactamente ese mismo método. ¿Qué es lo que hace Santo Tomás? Toma todo el saber teológico y lo divide en grandes porciones. En una primera porción vamos a hablar de Dios y de lo que Dios hizo. Esa es la primera parte de la suma. En una segunda parte de la suma la segunda parte de la suma es vamos a hablar de cuáles son los actos humanos. ¿Qué es lo que podemos hacer los seres humanos cuando nos acercamos o cuando nos alejamos de Dios? Y en una tercera parte vamos a ver qué fue lo que Dios hizo para que nosotros los seres humanos no nos extraviáramos sino que volviéramos a Él. Es decir que Tomás tiene una obsesión por la claridad y luego toma esas grandes secciones y las divide en porciones más manejables así como un buen cocinero o un buen chef dice bueno la porción apropiada es esta. Un chef no es mejor porque sirva media pata de vaca en un plato. Tiene que dar la porción que es la porción correcta. Bueno eso es lo típico de hombres como Aristóteles como Platón. Pocas cosas resultan tan deleitables de leer casi a cualquier edad pues llegados a una cierta capacidad ¿no? resultan tan agradables como los diálogos de Platón. No parece necesitarse un tremendo entrenamiento intelectual para llegar a eso. Esa es la marca de la verdadera genialidad y del verdadero brillo. Con esa convicción debemos agregar todavía otra cosa. Los filósofos en la caricatura que a veces tenemos son personas que viven en su mundo y que por consiguiente van perdiendo quizás de manera acelerada la capacidad de comunicarse con este mundo. Pues ese no es Aristóteles sobre todo Aristóteles es quien más podría negar esa imagen. Pero no sólo él recuerde usted el caso de Tales yo había oído de Tales pues desde los años de mi formación en el bachillerato y yo me acuerdo que nos hablaban del teorema de Tales un teorema que tiene que ver con los ángulos que miden lo mismo. Todavía creo que puedo enunciar ese teorema si tenemos dos líneas paralelas estamos hablando de geometría euclidiana por supuesto y una transversal entonces hay ángulos que resultan iguales por ejemplo el ángulo que está arriba a la derecha de la transversal y el ángulo que está abajo a la derecha de la transversal son de la misma medida eso pues lo podemos formalizar pero ese no es nuestro tema hoy. Entonces no es llamativo pregunto yo no es llamativo que el mismo hombre que nos dejó el teorema de Tales es el Tales que se pregunta por la ARGE recuerdas que en nuestra reunión anterior hablábamos de que Tales buscaba la ARGE y la respuesta que dio fue que todo tenía de alguna manera agua y que el agua era el componente fundamental para comprender la realidad. Bueno pero es que hay que saber que Tales el de la geometría y Tales el de la filosofía son una y la misma persona de hecho Tales tenía capacidades de verdadera genialidad en más de un campo del conocimiento humano Tales era geómetra era ingeniero mejoró la ciencia náutica de su tiempo hizo canales hizo no sé cuantas cosas más era ingeniero era escritor y era filósofo el ideal en general en la antigüedad no era la super especialización es algo que casi se ha convertido como en una obsesión o yo no sé si una enfermedad de nuestra época y la super especialización ha llegado incluso a hacernos daño por eso en muchas universidades del mundo hoy les piden a los estudiantes de una carrera asómese a otras carreras asómese a otros campos porque es importante que usted no se encierre en lo suyo o sea usted se empobrece como ser humano si se queda solamente pensando en lo suyo debemos imaginar la academia de Platón o debemos imaginar el liceo de Aristóteles debemos imaginarlos como lugares donde las personas conversaban discutían preguntaban contradecían buscaban de la mañana a la tarde y probablemente a la noche eran como universidades que nunca cerraban eran verdaderos centros culturales eran verdaderos templos del saber por algo duraron tanto tiempo para sorpresa quizás de algunos a lo menos fue sorpresa mía cuando lo conocí para sorpresa de algunos el tiempo que duró la academia de Platón la academia de Platón pues empezó sobre el año que será como 400 antes de Cristo pues la academia de Platón prácticamente alcanzó a durar mil años en distintas versiones pero de modo ininterrumpido la academia duró mil años yo me pregunto cuántas de nuestras instituciones académicas durarán más allá de unos cuantos siglos bueno ciertamente hay instituciones como por ejemplo la universidad de Oxford esa es bien famosa que llevan muchos siglos de recorrido pero ya por ejemplo la universidad de París lo que existe hoy ya ha tenido rupturas demasiado radicales con lo que fue en la época de San Buenaventura y de Santo Tomás así que ahí hay diferencias bueno quitando entonces ¿cuál es el objetivo? esta es la introducción ¿cuál es el objetivo de esta introducción? quitemos las caricaturas quitemos esas imágenes preconcebidas y atrevámonos a asomar a seres humanos que eran capaces de hablar con claridad de hacer preguntas sensatas de tener buenos amigos de interactuar con gusto con otras personas de enamorarse de un hombre o de una mujer de tener una familia seres humanos muy semejantes a nosotros capaces de hacerse preguntas que si nosotros somos honrados también tenemos que hacernos ahí termina la introducción hemos puesto en la parte izquierda mirándolo como lo ven ustedes en la parte izquierda del tablero hemos puesto una serie de términos propios de Aristóteles están en la transliteración de la lengua griega la lengua griega por supuesto pues utiliza su propio alfabeto esta es la transliteración entonces por ejemplo la palabra aporía pues habría que escribirla algo así como esto ¿no? a-po- aporía esa sería la palabra que aparece ahí pero yo creo que ya es suficiente esfuerzo con quedarnos con estas versiones transliteradas y vamos a trabajar con ellas ¿qué es lo que vamos a qué es lo que vamos a hacer con esas palabras? pues lo primero es conectar estas palabras con lo que ya hemos dicho en nuestras charlas anteriores en nuestra primera charla hablábamos de la capacidad de la pregunta del preguntar decíamos que hay una diferencia entre un problema es decir lo que es simplemente un obstáculo y lo que es una genuina pregunta la característica del problema guión obstáculo que es lo que tiene el animal es que se queda únicamente en las carencias o en la búsqueda de placeres solucionar carencias o buscar placeres esa es la vida de los animales eso es lo que llamamos estar confinado al mundo de los estímulos o como decía el filósofo Javier Subiri eso es pura formalidad estimulica formalidad estimulica quedarse en el mundo de los estímulos eso es lo propio de los animales pero nosotros los seres humanos no los seres humanos encontramos otro género de obstáculo que no es un obstáculo para nuestras necesidades o placeres sino que es un obstáculo para nuestro deseo de saber para nuestro deseo de conocer y ese conocer es un conocer que no tiene ya un propósito inmediato como producirme el placer o como solucionarme una necesidad sino que es simplemente la necesidad de saber es hambre de verdad es apetito del ser el ser humano nos lo presenta Aristóteles en el libro primero de la metafísica tiene un apetito hacia la verdad así como el perrito tiene un apetito hacia los productos cárnicos así como se dice de los gatos que les gusta la leche bueno nosotros tenemos un apetito que va más allá o que es distinto del apetito de la comida del sexo del descanso de la diversión tenemos otro apetito un apetito que es apetito del ser no es simple curiosidad por favor no confundirlo con la simple curiosidad la curiosidad es decir la responsable de la muerte del gato la curiosidad tiene que ver con los sentidos tiene que ver con el aburrimiento tiene que ver con la necesidad de distraerse de entretenerse si los animales tienen curiosidad y uno puede tener curiosidad también hay cosas que son agradables de ver no aquí no estamos hablando de curiosidad estamos hablando del tipo de preguntas que surgen es decir me encuentro con algo que es extraño que es enigmático y que yo quiero aclarar ¿y por qué lo quiero aclarar? porque quiero saber el ejemplo que dimos aquí ¿cuál fue? el del planeta ¿no? veo que esa luz unas noches se mueve hacia allá otras noches se mueve hacia allá luego se mueve otra vez hacia allá ¿por qué? ¿qué nombre tiene en la terminología de Aristóteles qué nombre tiene ese el encuentro con esa dificultad que me tienta que que me atrae que dispara en mí el deseo de saber que es como una especie de enigma de rompecabezas lo que produce en mí la pregunta eso es exactamente lo que significa la palabra aporia ustedes reconocen por la letra A que en griego sería por supuesto la alfa ustedes reconocen la A que es una A privativa es decir indica el concepto contrario de lo que viene después así como por ejemplo cuando uno dice la amnesia némesis cuando nosotros hablamos de la memoria mimosine eso es la memoria entonces la amnesia lo que está indicando que es está indicando que no hay memoria esa es la A privativa y así pues hay muchos otros ejemplos ¿no? cuando decimos la asepsia la raíz de la asepsia quiere decir lo que es sucio lo que está infectado aséptico es lo que está limpio lo que no está infectado esa es la A privativa entonces en su raíz la palabra aporía ese poría ese poría es el que está también en la raíz de los poros un poro es un camino es un conducto entonces la aporía es la falta de camino o dicho de otra manera es es un muro no sé para dónde seguir no sé qué hacer con esto entonces según la perspectiva de Aristóteles todo empieza en esta palabra en la palabra aporía una aporía es algo con lo que yo me encuentro como el que va por el camino y dice ¿y esto por qué? la aporía es la que despierta las preguntas la aporía es lo que me obliga a preguntarme no me puedo quedar así ¿esto por qué sucede? estaba cazando un búfalo junto con mis amigos de cacería y me dispongo a lavar la especie de jabalina que utilizo la meto en el agua se me quebró la saco no, no está bien la vuelvo a meter y veo que forma un ángulo eso es una aporía ¿y esto? ¿y esto por qué? lo que me obliga a preguntarme ese es el comienzo de todo el recorrido la aporía no puedo seguir o sea eso está ahí tengo que hacer algo con eso ¿por qué tengo que hacer algo con eso? porque tengo deseo de saber tengo deseo de saber los procesos vitales también siento gran amor por mi madre pero ella ha estado como mal ha estado muy mal no se puede mover está acostada tratamos de llevarle comida no quiere comer nada toma solo un poco de agua está cada día más débil y de repente ya no respira se le quedan los ojos abiertos empieza a perder temperatura me estoy enfrentando con la muerte y entonces me pregunto ¿por qué? y me pregunto ¿qué se puede hacer? yo no quiero que se muera mi madre o mi amigo o mi amiga yo no quiero eso entonces me enfrento con una dificultad esa dificultad eso que no me deja seguir eso que me obliga a preguntarme esa es la aporía y por ahí empieza el camino del conocimiento cuando yo detecto eso eso que me llama la atención es interesante es interesante ver como en todos los campos del saber surgen esta clase de aporías así por ejemplo aquel gran sabio del mundo griego el hombre llamado Euclides se dio cuenta que había una característica que tenían ciertos números a él no le gustaba solamente la geometría el libro más editado de ciencia en el mundo son los elementos de Euclides que son básicamente de geometría pero Euclides le gustaba también la parte propiamente aritmética matemática Euclides se dio cuenta que había unos números que tenían ciertas características por ejemplo si yo tomo el número 4 lo puedo dividir de una manera entera en 2 y 2 si yo tengo el número 6 lo puedo dividir por 2 o lo puedo dividir por 3 pero hay unos números que no se pueden dividir por nada esos números nosotros los conocemos como números primos así por ejemplo el número 7 no lo puedo dividir por ningún número menor que 7 7 solo se puede dividir o por 1 o por el mismo 7 esos números han llamado la atención porque dice uno oye ¿cuántos números de esos hay? ¿y por qué ese número es así? ¿por qué ese número es distinto? ¿será que si yo empiezo a avanzar en la serie de los números llegaré a un punto a partir del cual ya no hay más de esos números que se llaman los números primos? así los llamamos nosotros ¿los números primos son finitos o los números primos son infinitos? ¿cómo son? ¿cómo son al fin? ¿y eso para qué sirve? ¿eso qué resuelve? ¿eso te trae el desayuno de mañana? ¿eso te alivia la fiebre de tu tía? ¿eso te ayuda a conseguir novio o conseguir novia? ¿eso ayuda a que no se te inunden las cosechas? no, eso no parece servir para nada pero esa clase de razonamiento responde a un deseo de saber otra característica que tuvieron estos filósofos de la antigüedad digo yo en conexión con la introducción que tuvimos es que ellos no separaban mucho lo que nosotros llamamos humanidades de lo que llamamos ciencias exactas en nuestro tiempo parece casi como una especie de dogma que si a una persona le gustan mucho las matemáticas se supone que no le pone cuidado ni a historia ni a leyes ni tampoco a literatura y menos esa perdera de tiempo de los filósofos me decía una vez una amiga me preguntaba sobre la formación de los sacerdotes le decía estudiamos actualmente estamos estudiando cuatro años de filosofía cuatro años de aire o sea la filosofía es aire es perder el tiempo por allá discutir gente que discutió con gente que discutió que no había que discutir eso no tiene propósito alguno entonces la gente siente que lo práctico y lo concreto son otras cosas estos antiguos no recordemos que a la entrada de la academia de Platón había un letrero que decía no entre aquí el que no pueda hacer geometría o sea el que no pueda razonar con el rigor necesario de la matemática no piense que la filosofía es más sencilla que interesante que concepción tan distinta tenían ellos de estos asuntos y realmente esa fue la concepción que trataron de recuperar los grandes genios del renacimiento sabemos que un Leonardo da Vinci pintaba esculpía hacía anatomía inventaba máquinas buscaba nuevas curas para las enfermedades es lo que se llama un saber universal entonces el comienzo del saber para Aristóteles está en la aporía en aquello que no me deja seguir en aquello que me despierta una pregunta en aquello que de algún modo me obliga a preguntarme si este es el comienzo del camino ¿cuál es el final? el final del camino y va a ser mejor que señalemos esto creo yo que con esta otra tinta el final del camino si este es el comienzo aporía aporía es femenino aporía y es el plural femenino singular aporía femenino plural aporía y bueno y luego tenemos ¿cuál es el final del camino? el final del camino es episteme eso es lo que estamos buscando de hecho en alguna de estas charlas definimos a Aristóteles como aquel hombre que quiso recopilar la episteme del mundo ¿no? entonces el camino para Aristóteles el camino es desde la aporía hasta la episteme vamos a poner aquí la episteme la razón por la que se utilizan estos acentos por ejemplo ese acento circunflejo ahí es como una convención internacional para ayudar a distinguir los distintos tipos de letra E que tiene la lengua griega porque sabemos que la lengua griega tiene dos letras E una letra E es la épsilon y otra letra E es la eta entonces normalmente se utiliza el acento circunflejo para recordar que esta E es de épsilon y esta E es de eta episteme entonces el conocimiento ¿cómo es? el conocimiento es el camino de la aporía a la episteme bonito esta es la descripción desde aquel obstáculo desde aquel obstáculo que no me deja avanzar desde aquel obstáculo que se convierte como en una especie de desafío para mi mente hasta llegar a la episteme ¿y qué es la episteme? pues la episteme la hemos descrito como un conocimiento cierto a partir de las causas propias de lo conocido conocimiento cierto a partir de las causas esa es una buena definición de lo que es episteme pero tenemos que hablar tenemos que hablar luego de cómo se llega allá porque precisamente el punto de partida es la aporía entonces quiere decir que yo tengo que pasar de aquí a acá antes de recordar o de proponer lo que dijo Aristóteles al respecto conviene recordar cuál es el trasfondo de la cultura griega en lo que tiene que ver con esto porque obviamente las personas se han hecho preguntas mucho antes de Aristóteles y mucho antes de todos ellos de Platón y de todos usualmente la respuesta que se da en las distintas culturas cuando se llega a algo que resulta difícil de explicar es una narración narración ¿cómo se dice narración en griego? una narración una historia es esta palabra es un mythos esta es la letra y que suele pronunciarse como la y francesa entre la y y la u entonces el conocimiento anterior a la ciencia y el conocimiento anterior a la filosofía es el conocimiento a base de mythos o mythoi tendría que decir que es el plural ¿no? mythoi es el plural ¿y qué son los mythos? los mythos o los mitos son narraciones entonces cayó un rayo tremendo estampido incluso dio origen a un pequeño incendio ¿por qué el rayo cayó en ese sitio? esa es la aporía ¿por qué el rayo cayó en ese sitio y no cayó en este sitio o no cayó sobre mí? ¿por qué? esa es una pregunta entonces la primera respuesta la respuesta espontánea que se da en la gran mayor parte de las culturas es una narración es que hay un hombre un hombre no un dios que se llama Zeus Zeus y Zeus es un dios poderoso y cuando alguien le contradice cuando alguien no le da culto o cuando alguien le incumple un juramento entonces Zeus le manda una flecha le manda un dardo le manda una jabalina y las jabalinas las lanzas de Zeus son esos rayos hay un rayo Zeus está atacando ahí esa es la respuesta a base de mythos tenemos que devolvernos muchos siglos atrás recuerden que Platón y Aristóteles son siglo cuarto antes de Cristo tenemos que devolvernos muchos siglos atrás para llegar a la época del gran poeta griego legendario Homero Homero según se dice lo que hizo fue recopilar muchos de estos antiguos mythoi es decir muchas de esas antiguas narraciones y las grandes obras que se atribuyen a Homero básicamente la Ilíada y la Odisea son obras que cuentan historias porque empieza esa guerra entre Ilión que es el que le da el nombre a la obra Ilión es Troya y los aqueos es decir los griegos porque viene esa guerra pues por el problema de que hay un hombre muy hermoso una especie de semidios que se llama París y entonces París pues con quien se va a casar y entonces vienen celos de mujeres y bueno ahí viene toda una historia pero en toda esa historia en toda esa narración lo que se hace es transponer a una especie de segundo piso de la realidad a un segundo piso de lo sobrenatural transponer las mismas intrigas egoísmos traiciones y miserias que conocemos entre los humanos así por ejemplo muchos maridos son infieles entonces Zeus es casado la esposa de Zeus se llama Hera que se escribe con H pero Zeus es infiel a Hera multitud de veces los soldados quieren ser valientes en la guerra y ahí la figura diríamos prototípica del soldado que es resistente valiente y absolutamente mortífero contra el enemigo esa imagen idealizada es la que da origen a un dios llamado Ares es el dios de la guerra los romanos tenían dioses parecidos y cuando se dio la conquista militar de Roma sobre Grecia se dio la conquista cultural de Grecia sobre Roma de modo tal que entre estos dos estas dos grandes civilizaciones se dio también una unificación en los dioses por eso todos estos dioses tienen nombre griego y tienen nombre romano entonces el que llamaban Zeus los griegos pues los romanos lo llamaban Júpiter y la era de los griegos es la Juno de los romanos la Afrodita de los griegos es la Venus de los romanos y por citar un último ejemplo el Ares de la guerra de los griegos es el Marte de los romanos entre otras cosas y entre paréntesis esa es la razón por la que ese planeta se llama Marte porque lleva sangre es el planeta rojo entonces el planeta que lleva sangre es el planeta de la guerra ese tiene que ser el planeta del dios del dios Marte así que la explicación antes de Sócrates y mucho antes de Platón y mucho antes de Aristóteles las respuestas que se suelen dar ¿cuáles son? son Mithoi es decir narraciones pero como dijo ya uno de los historiadores que no sé si fue Genofonte como dijo uno de los historiadores si las garzas tuvieran religión los dioses de las garzas serían supergarzas o sea los mismos griegos se dieron cuenta de que sus dioses no eran otra cosa que lo que hemos dicho es decir la transposición a un plano sobrenatural de las mismas cualidades y de los mismos defectos que tenemos los seres humanos aquí esto hizo que algunas de las mentes brillantes de la antigüedad dijeran las verdaderas respuestas del mundo no tienen que ir no deben ir por el lado de las narraciones la verdadera respuesta no puede estar por el lado de los Mithoi y esa es la razón por la que estos filósofos empiezan a buscar un camino que no sea una narración sino que sea una explicación ese es el cambio fundamental entre el mundo pre filosofía y el mundo de la filosofía que el mundo pre filosófico todo lo quiere explicar con narraciones ¿por qué llueve? porque el Dios de la lluvia ha hecho caer la lluvia ¿por qué cae el trueno? porque el Dios de los truenos lanzó el trueno no no me des narraciones dame explicaciones las explicaciones es esto que aparece aquí apodeixis la apodeixis es la presentación de un argumento a través de demostraciones dame una apodeixis no me des un mythos no quiero una narración dame una apodeixis ¿y cómo se llega a la apodeixis? bueno vamos por partes ahí estamos de a poquitos vamos avanzando pero por ahora es muy importante descubrir esto y esto explica por qué se le acusó a Sócrates figura absolutamente sobresaliente en el despertar filosófico de Grecia se le atribuye a Sócrates o se acusó a Sócrates de lo que se llamaba impiedad ¿por qué impiedad? porque va en contra de los dioses ¿y por qué va en contra de los dioses? porque va a favor de una apodeixis a base de una explicación racional y el que quiere dar explicaciones racionales parece que es enemigo de los dioses bueno me imagino que alguno podrá decir bien y eso no se aplica también a la biblia y eso no se aplica también a todos los rezos y a las alabanzas y a los relatos de milagros y todo ese tipo de cosas bueno por ahora vamos a dejar ese problema abierto ese es un tema muy interesante si la revelación bíblica corresponde simplemente a un conjunto de narraciones un conjunto de myth hoy o si la revelación bíblica es otra cosa por supuesto que la revelación bíblica es otra cosa por supuesto que lo es pero ese tema no es nuestro tema quizás en otra oportunidad si Dios lo permite tendremos que referirnos a eso porque fíjate que aquí aparece la episteme aparecen los myth hoy o sea las narraciones de como antiguas explicaciones propias de un estado pre filosófico y pre científico y luego tenemos otra cosa que se llama el davar y ahue ¿no? la palabra de Dios el davar y ahue la palabra así se dice en hebreo la palabra de Dios es simplemente un myth hoy o la palabra de Dios es episteme o la palabra de Dios si es que esa expresión tiene sentido ¿cómo se relaciona con esto? ah bueno yo tengo que dejarlos a ustedes alguna aporía para que tengan también que investigar para que tengan como avanzar en eso bueno ¿qué hace Aristóteles? ya sabemos cuál es el punto de partida y cuál es el punto de llegada ya sabemos que queremos llegar no a un mythos no queremos una narración lo que queremos es llegar a la episteme ¿cómo se hace el camino? bueno nuestra herramienta nuestra herramienta es la capacidad de conocer y la capacidad de conocer es lo que aparece aquí es esta palabra que está acá esa capacidad de conocimiento que tenemos nosotros es el NUS o sea que claramente lo que estamos buscando es una actividad propia del NUS con esto decimos que no nos vamos a quedar simplemente con que nos echen una historia espérate que yo tengo inteligencia yo tengo cabeza y yo quiero pensar yo quiero pensar no quiero que simplemente me eches un relato o sea que el papel del NUS es evidente pero en nuestra última parte de ayer mencionábamos algo muy importante y es ¿qué clase de uso le da Aristóteles al NUS a la inteligencia? ¿qué clase de uso le da? porque cuando hicimos la comparación con el microscopio de Kant decíamos que lo que intenta Kant es algo así como a ver lo que intenta Kant es este es mi instrumento que es la razón Vernunft se llama eso en alemán esta es la razón la Vernunft y entonces yo lo que voy a hacer es analizar la razón para ver que la razón esté funcionando bien y luego la razón me cuenta cómo es el mundo y entonces así llego a otro conocimiento ¿cierto? este es el microscopio que analiza este microscopio este microscopio es conocimiento categorial es decir está dirigido al mundo como lo clasifica la razón pero ahora este otro microscopio es el conocimiento trascendental que es el que va a analizar al microscopio del conocimiento categorial pero ya de inmediato nos dimos cuenta del problema porque para asegurar que el conocimiento trascendental esté bien entonces permiso acomodo aquí mi mano necesito de otro microscopio que empiece a mirar cómo es que el conocimiento trascendental está criticando el conocimiento posible a partir de las categorías eso no termina nunca Aristóteles no toma esa postura Aristóteles no hace un análisis de nuestra capacidad de analizar porque el análisis de la capacidad de analizar es el comienzo de un regreso infinito si yo pretendo analizar la capacidad de analizar luego tengo que saber que ha analizado bien la capacidad de analizar y entonces otra vez tengo que empezar con los prefijos entonces vamos a buscar cuál es el ultra del mega del hiper del super eso no tiene sentido entonces el uso del NUS la aplicación del NUS no empieza por un acto reflejo no empieza el NUS analizándose a sí mismo esto es muy importante porque esta es exactamente la diferencia entre la tradición aristotélica tomista y realista y la tradición idealista racionalista y kantiana el NUS no empieza por analizarse a sí mismo hacia dónde se dirige el NUS el NUS se dirige hacia lo que aparece lo que parece ser el caso eso como se dice en griego aquí lo tenemos phaenomenon donde viene por supuesto la palabra fenómeno entonces el phaenomenon es el comienzo ese es el comienzo entonces dónde cómo van estas palabras esto está muy interesante porque cómo van estas palabras mira yo tengo una aporía que es algo que necesito resolver porque tengo urgencia de saber porque ahí en mí un apetito de saber el mundo no se va a acabar si yo no resuelvo los trazos del planeta rojo el mundo no se va a acabar pero yo quiero saber y yo quiero saber por qué el rayo cayó ahí y no cayó acá y yo quiero saber por qué mi mamá murió el día que murió y entonces alguien me echa un mitos y me dice mira tu mamá murió porque ella había nacido en la conjunción del planeta rojo y la luz azul esa es la astrología nació de la conjunción el día de la conjunción del planeta rojo y la luz azul y el día en que estaban en lugares opuestos en el cielo el planeta rojo y la luz azul era necesario que ella pasara a otro nivel y yo escucho al brujo que me dice eso y digo no, no yo quiero saber por qué murió y de tanto preguntar por qué murió llega la ciencia y llega la ciencia que dice pues su madre ha muerto por una neumonía su madre ha muerto por un paro cardiorrespiratorio su madre ha muerto por esto por esto necesito una explicación entonces ¿cuál es el camino? el camino es tengo una aporía no me contento con un mitos como no me contento con un mitos ¿cuál es mi punto de partida? mi punto de partida es lo que encuentro es que es algo tan de sentido común diría uno que casi cuesta trabajo no ser aristotélico ¿cómo haces para no ser aristotélico? cuando quieres resolver un problema ¿de dónde partes? pues partes de lo que encuentras y de lo que encuentras ¿cómo? pues de lo que encuentras a través de tus sentidos o sea que el primer paso aquí después de la aporía ¿qué es? son los phaenomena este es un neutro una palabra neutra phaenomenon en griego el plural es phaenomena entonces aquí están los phaenomena phaenomena ¿y qué hago yo con los phaenomena? pues con los phaenomena yo empiezo a mirar qué es lo que parece haber sucedido todavía no tengo una explicación ese es apenas el comienzo durante todo el proceso yo voy a tener que aplicar el NUS o sea el NUS el recurso a la inteligencia va a estar durante todo el camino hasta llegar aquí entonces yo aplico el NUS a estos phaenomena y trato de entender qué es lo que ha sucedido ese es el punto de partida bueno pero a partir de los phaenomena puedo llegar a conclusiones muy diversas hay cosas que parece que están asociadas con otras pero yo no sé si están simplemente asociadas o si en realidad se trata de una causalidad la palabra causa es fundamental dentro de este modo de plantear el conocimiento yo quiero saber si estamos frente a una causa fíjate que son los mismos problemas que están encontrando todos los científicos y todos los investigadores en todos los tiempos si dos cosas siempre suceden juntas puedo decir que una es causa de la otra o no eso no es tan fácil no hay una respuesta general para eso entonces si yo enciendo por ejemplo un mechero y pongo encima un recipiente que por supuesto aguante calor y pongo agua después de un rato el agua hierve y vuelvo y pongo el mechero y pongo el agua y el agua hierve entonces el mechero y el hervir del agua parecen estar asociados nosotros tarde o temprano tenemos que llegar a algo que es muy importante y que se llama la asimetría de los fainómena la asimetría de los fainómena asimetría que quiere decir que un fainómena tiene peso o influencia o es capaz de producir al otro mientras que el otro no es capaz de producir al primero eso es lo que se llama la asimetría entonces la observación científica y filosófica empieza por la percepción de las asimetrías la percepción de las asimetrías es que es lo que acompaña y que es lo que produce porque son dos cosas distintas por ejemplo una persona que tiene fiebre con bastante frecuencia sucede que su test cambia se pone diríamos más colorado más rosado en otros países dicen más encarnado bueno más rosado vamos a decir aquí más colorado entonces yo puedo observar que yo puedo observar que hay fiebre o sea eso se llama temperatura y puedo observar que hay cambio en el color es decir se coloreó esos dos son fainómena pero hay una relación asimétrica entre ellos relación asimétrica que quiere decir puedo decir que cuando aumenta la temperatura aumenta el color es decir cuando la persona tiene fiebre vamos a poner aquí la palabra fiebre cuando la persona tiene fiebre aumenta el color y cuando la persona le cambia el color tiene fiebre vamos a ver si eso es así o no es así entonces yo me doy cuenta que hay ocasiones en que la persona puede tener un color y no tiene fiebre ni está enfermo ni parece estar mal por ejemplo he pillado a la persona en una situación incómoda tal vez le pregunto a un estudiante por favor ustedes ponga su trabajo profesor no lo hice y la persona cambia su color pero esa persona no ha aumentado su temperatura ni tiene fiebre el estudio de esta clase de observaciones va llevando a lo que se llaman las asimetrías las asimetrías es el descubrimiento de que fenómenos tienen peso sobre otros fenómenos que fenómenos pueden ser explicación de otros fenómenos que fenómenos están en la raíz de otros fenómenos ese es el tipo de observaciones que Lanús hace con esto y esto que les estoy diciendo esto lo aplica Aristóteles a la biología a la física a la meteorología a la metafísica lo aplica a todo por eso él realmente considera que una sana teoría de las causas es la que puede dar verdadero conocimiento entonces voy descubriendo asimetrías me doy cuenta que una persona puede tener color sin tener fiebre pero me doy cuenta que realmente en general en general la persona que tiene fiebre si le cambia el color entonces veo que la temperatura tiene una influencia sobre el color veo que hay una asimetría entre la temperatura y el color ese descubrimiento de la asimetría es lo que se llama la raíz del conocimiento causal descubrir una asimetría en cambio hay cosas que parece que no están asociadas supongamos que yo soy un profesor obsesionado con la estadística y voy llevando cuidadosamente una estadística diría yo compulsiva obsesivamente voy llevando una estadística del comportamiento de mis estudiantes mi comportamiento es obsesivo y por eso llevo un registro obsesivo del comportamiento de ellos entonces yo registro por ejemplo quien trae los zapatos bien amarrados y quien no y me doy cuenta que un estudiante llamada Rosana no trajo la tarea y resulta que tiene los zapatos desatados bien eso queda registrado en mi base de datos es una base de datos que ocupa 3.8 gigas porque he llevado estadísticas minuciosas de todo quien se peina que saco trae si entra si sale o sea me estoy volviendo loco entonces el día que Rosana no trajo la tarea tenía los zapatos desatados dos semanas después tiene los zapatos desatados y le pregunto tu tarea ay profesor se me ha quedado zapatos desatados no trajo la tarea tres meses después y así varias veces quien de nosotros diría es evidente que cuando ella no trae la tarea se le desatan los zapatos uno no diría eso pero eso porque no lo dice uno a veces es difícil decirlo si hay o no hay una asimetría es interesante ver como se manejan esta clase de problemas en la ciencia moderna porque una gran parte de la ciencia moderna se construye no a partir de un experimento ni a partir de decenas de experimentos sino a partir de millones y a veces de cientos de millones de experimentos este centro de investigación de partículas que se conoce por su sigla en inglés el famoso centro europeo para la investigación nuclear el CERN funciona con cientos de millones de experimentos experimentos que están completamente automatizados entonces que es lo que ellos hacen lo que ellos hacen es acelerar partículas absolutamente microscópicas realmente partículas subatómicas con bastante frecuencia esas partículas son partículas cargadas son protones entonces aceleran esos protones hasta velocidades increíbles hasta velocidades increíbles cuando decimos velocidades increíbles estamos hablando de 290 mil kilómetros por segundo ese es el tipo de velocidad a la que llevan estos protones para que te hagas una idea la tierra tiene una circunferencia de cerca de 40 mil kilómetros entonces acelerar un protón a 280 mil kilómetros por segundo es darle siete veces la vuelta a la tierra en un segundo esa es la velocidad a la que se lleva un chorro de protones y ese chorro de protones luego se enfrenta con otro chorro de protones que ha sido acelerado a la misma velocidad pero en dirección opuesta bueno por asuntos de la relatividad especial de Einstein la velocidad mutua entre ellos no es exactamente la suma de esas dos velocidades pero si es cercanísima cercanísima a la velocidad de la luz que es la máxima velocidad posible en el universo que conocemos y que es lo que hacen en este CERN lo que hacen es estrellar esos chorros de protones y registrar lo que sale de semejante micro en un sentido pero macro en otro sentido explosión entonces cuando hacen estallar esos protones unos contra otros pues surgen todo tipo de subpartículas entonces salen mugones y mesones y electrones y positrones y rayos gamma y un poco de cosas todo lo que sale de ese estallido queda registrado a través de unos computadores y luego un programa de computador analiza el experimento ese fue un experimento analiza si el experimento se cree que es promisorio no me pregunten en este momento que significa experimento promisorio pero lo que eso significa es algo así como que aparecen curvas inesperadas la mayor parte de esas partículas producen espirales que son perfectamente reconocibles antes de deshacerse o de caer en otras partículas entonces lo que hacen en esos experimentos es que chocan esos chorros de protones ese fue un experimento y ese experimento queda registrado en el computador y el computador analiza las espirales que aparecieron y dice hay no hay nada interesante bueno sigue aprendiendo la máquina ¿cuántas veces? no son 10 veces no son mil veces no es un millón de veces a veces son cientos de millones de colisiones de esos chorros de protones ¿para qué? para encontrar determinados fenómenos sigue Aristóteles vigente para encontrar ciertos fenómenos que resultan particularmente interesantes ¿qué es lo que está sucediendo ahí? entonces cuando el computador analiza la colisión de protones y dice oiga esto esto si es extraño esto no nos había sucedido que suceda una colisión de protones y que salga algo que lleva una trayectoria casi rectilínea nunca es del todo rectilínea eso si es extraño pero eso sucedió en una colisión en medio de 10 millones de colisiones de esas entonces ¿qué toca hacer? ya descubrimos algo nuevo tenemos nueva física no todavía no tenemos nueva física hay que ver si hay la famosa asimetría hay que ver si nosotros tenemos una explicación teórica razonable que diga que algo está sucediendo y es lo que está produciendo eso ese fue el camino por el que ellos descubrieron hace como unos dos o tres años o mejor dicho confirmaron la existencia de una partícula casi mitológica conocida como el bosón el bosón de un autor británico llamado Pedro Hig entonces se conoce como el bosón de Hig y eso se descubrió así pero el problema es descubrir si Rosana cuando no trae la tarea también se le olvida desatar los zapatos o si simplemente es una coincidencia entonces en el mundo científico han ido estableciendo patrones para ver qué es coincidencia y qué no es coincidencia y ¿sabe qué es eso? eso es lo que trata Aristóteles en los analíticos posteriores es decir si simplemente una cosa está sucediendo junto a la otra o si se da verdaderamente una asimetría lo que pasa es que eso lo puedes aplicar a un laboratorio tan increíblemente sofisticado como es el CERN o eso lo puedes aplicar a observaciones mucho más sencillas como por ejemplo si Rosana trajo la tarea se puede aplicar en un rango muy amplio además de los fenómena ¿qué otro recurso? ¿qué otro recurso podemos utilizar? el otro recurso que podemos utilizar es caer en la cuenta de que nosotros no somos los primeros que encontramos esta determinada aporía nosotros no somos los primeros hay gente que ya ha estudiado este asunto no les vamos a dar automáticamente nuestra aprobación porque eso sería simplemente guiarse por lo que los medievales llamaban un argumento de autoridad yo no le voy a dar simplemente que porque esto lo dijo Empédocles es así no pero tampoco sería sensato decir el único que ha empezado a pensar esto bien soy yo entonces Aristóteles se sitúa en una línea media en una obra de Aristóteles que se llaman los tópicos tópicos es una obra de él topoi quiere decir lugares y los tópicos es el estudio de los topoi de cuáles lugares ahí viene la palabra topología en matemáticas los topoi que son son los lugares comunes es decir los modos conversacionales que utilizamos para convencernos o para rebatirnos eso lo estudia Aristóteles en su obra llamada tópicos bueno entonces en los tópicos Aristóteles habla de lo que son los endoxos a ver la palabra doxa doxa es una palabra importante los que están familiarizados con liturgia han oído hablar de doxología una doxología es una proclamación de alabanza típicamente la doxología más conocida en la iglesia católica es gloria al padre y al hijo y al espíritu santo eso es una doxología doxa quiere decir originalmente una opinión una opinión que se ha esparcido que se ha regado con abundancia y que es entonces un endoxos un endoxos es una persona que tiene alta reputación alta credibilidad dentro de una determinada sociedad ese es un endoxos entonces el endoxos es la persona que digamos es respetable y Aristóteles considera que las personas respetables han de ser oídas no necesariamente seguidas pero han de ser oídas no es sensato prescindir de las opiniones respetables eso está sucediendo ahora mismo por ejemplo en Estados Unidos ¿no? este señor Donald Trump parece que a veces quisiera obrar como si él fuera el primer presidente o el primer gobernante o el único que tiene ideas y varias veces incluso los mismos colaboradores han tenido que decirle un momento un momento que es que eso ya está estudiado es que sobre eso ya se ha hablado sobre eso ya hay leyes espérese o sea hay endoxoi endoxos es la persona que tiene autoridad endoxoi es el plural y son las personas respetables en un determinado campo si yo por ejemplo voy a hablar sobre economía que es un campo en el que tan poquito conozco si a mí me invitan a dar una charla en el auditorio máximo del banco de la república sobre tasas cambiarias en los últimos 30 años yo digo que lo mínimo que tengo que hacer es buscar todos los endoxoi que yo pueda es decir quienes han hablado de eso y como han hablado de eso porque ahora me toca a mí hablar de eso esa es la posición de Aristóteles uno tiene que saber oír opiniones no necesariamente para quedarse con ellas entonces el método de Aristóteles es utilice su inteligencia aténgase a los hechos y sepa escuchar y criticar opiniones es muy difícil imaginar un método mejor a mí me cuesta trabajar usted tiene que resolver un problema problema en el sentido de una pregunta no de un simple obstáculo usted tiene que resolver un problema ¿cuál es mi sugerencia? use su inteligencia observe que es lo que está sucediendo aténgase a los hechos oiga opiniones respetables y aprenda a criticarlas ¿dónde hay un método mejor que ese desde el punto de vista racional? es muy difícil entonces por eso hay que añadir a los fainómena hay que añadir otra cosa un endoxos ¿qué es un endoxos? un endoxos ya dijimos es una persona respetable en un determinado campo resulta que yo tengo un tío materno que trabajó como vicepresidente del Banco de la República como me toca dar una charla la otra semana en el auditorio del Banco de la República pues yo llamo a mi tío llamo a mi tío y le digo mira estoy con el tema de que me toca hablar sobre la tasa cambiaria y pues tú sabes que yo de eso poco bueno ven por aquí conversamos un rato me dice mi tío ese es el endoxos lo que el endoxos da es decir esa opinión respetable esa opinión ponderada que es fruto de un análisis y de un conocimiento eso es lo que se llama endoxon y el plural como de costumbre estamos aquí aprendiendo repasando griego lo que estamos aprendiendo es endoxa el plural de endoxon es endoxa entonces para Aristóteles además de los fainómena yo que necesito necesito los endoxa esa es la receta de Aristóteles utilice el nus usted tiene una por ahí utilice el nus mire los fainómena analícelos mire las asimetrías que puede ser causa de que que puede estar trayendo que luego escuche las endoxa es decir las opiniones respetables las opiniones creíbles las opiniones dice el artículo que hemos citado entrenched entrenched opinions es decir las que están más arraigadas mire cuáles son las opiniones más arraigadas por ejemplo por ejemplo si usted va a decir en una determinada sociedad usted va a decir mire realmente lo que tenemos que hacer es que cada niño que nazca sea llevado a un instituto donde haya miles de otros niños que sean educados para el estado eso es lo que hay que hacer al estilo de la ciudad de Esparta que prácticamente hacía eso los niños duraban muy poco tiempo con los papás o con las mamás pues resulta que hay una convicción muy grande en millones y millones de personas que dice que lo que más necesita el niño no es que lo lleven a una institución para que el estado se adueñe entonces despreciar esa opinión sería por lo menos una terrible imprudencia por lo menos analícela ese es el estilo de Aristóteles eso es lo que hay que hacer bueno pero tenemos más palabras aquí es el momento de llegar a la palabra apodeixis la apodeixis que es la apodeixis es el estudio de las asimetrías hasta llegar a construir lo que nosotros en un lenguaje informal llamaríamos una secuencia causal una secuencia causal en la naturaleza que es secuencia causal en la naturaleza es mire si usted calienta el agua el calor que es el calor es energía esa energía lo que hace es aumentar el movimiento de las partículas es decir la velocidad cinética media de las moléculas cuando muchas de esas moléculas han adquirido una velocidad muy alta pues entonces lo que usted conoció como un líquido ya no es líquido porque algunas de las moléculas que tienen mayor velocidad cinética van a escapar del confinamiento de lo que era el líquido y entonces usted va a pasar va a tener lo que se llama un cambio de fase va a salir del líquido y va a pasar a vapor eso es una secuencia causal esa es una apodeixis entonces la apodeixis que es lo que hace la apodeixis toma los fainómena y los endoxa examina las asimetrías y llega a una secuencia esa secuencia esa secuencia es la que Aristóteles llama con esta palabra que es la más complicada que tenemos hoy norimóteron fise norimóteron fise que es lo que quiere decir norimóteron fise quiere decir como conocido por la naturaleza conocido en su naturaleza es decir ya has logrado una explicación que no depende de tu punto de vista que no depende de tu gusto que no depende de tu interés que no depende de la opinión prevalente este fise fise que aparece aquí este es el fise es con la otra es con la otra este fise que aparece aquí es el fise que está aquí con fisis fisis esa es la naturaleza entonces ¿cuál es la meta de la apodeisis? es llegar al norimóteron fise es llegar a una exposición de los hechos que dependa estrictamente y solamente de la naturaleza de las cosas que esté más allá de preferencias gustos conveniencias ganancias opiniones es llegar a eso esa es la meta y por supuesto por supuesto cuando tú has tenido eso aquí sí va a haber una pequeña confusión porque nos falta una última palabra en doxos ya la hemos comentado nos falta una última palabra que es la palabra empeiría la empeiría es la que está en la raíz de empirismo empírico empeiría literalmente quiere decir experiencia ah pero esa palabra sí es muy complicada porque resulta que empeiría ha tenido una cantidad de usos en el transcurso de los siglos en la filosofía y en el caso de Aristóteles la empeiría a la que él se refiere es la experiencia de la apropiación experiencia sí pero experiencia de apropiación de los primeros principios es decir en el momento en el que tú sientes que puedes explicar algo de arriba abajo por los primeros principios hay un físico muy famoso del siglo XX un norteamericano llamado Richard Richard Feynman Richard Feynman es uno de los físicos más famosos del siglo XX un verdadero genio premio Nobel y con una gran capacidad pedagógica de mi experiencia del estudio de la física les puedo decir que tal vez el autor más genial que yo haya leído en física es él Richard Feynman hay muchos libros que están traducidos al español y hay cantidad y cantidad de anécdotas sobre este sobre este hombre bueno Richard Feynman tiene un pensamiento que es muy parecido muy parecido a lo que nos dice Aristóteles cuando se refiere a la empeiría recuerde que la empeiría de Aristóteles en este contexto es la experiencia de la apropiación de los primeros principios es decir la capacidad esa empeiría entra aquí es la capacidad de reconocer esos primeros principios empeiría reconocer esos primeros principios hasta poder presentar el discurso decía Richard Feynman que solamente cuando uno puede explicar las cosas a este nivel es decir cuando uno puede llegar a las leyes fundamentales de la naturaleza y a partir de ellas puede explicar las cosas como el rozamiento el calor la dilatación o cosas parecidas ahí es cuando sabes física decía Feynman los genios creo que se encuentran ¿no? entonces Feynman es un genio del siglo XX y Aristóteles pues es un genio del siglo IV antes de Cristo pero creo que se encuentran Feynman decía que esto era lo que se necesitaba y cuando esta cuando esta empeiría cuando esta experiencia de los primeros principios es la que le da forma a tu apodeixis de manera que tengas el norimóteron fíjese fíjese como aprendemos a hablar griego poco a poco cuando tú llegas a eso en ese momento se puede decir que has alcanzado la episteme esa es la episteme y esa era la meta de Aristóteles eso es llegar a la ciencia según Aristóteles así se construye el conocimiento así se llega a saber esa es la propuesta que él hace entonces pues hemos cumplido con nuestro objetivo haciendo esa exposición para quienes estén viendo este video y conozcan solamente este video a través de internet me permito comentarles que esta dirección que aparece en la parte superior y ese punto gd barra Aristóteles 2016 les lleva a la lista de reproducción de todos los videos de esta serie así que pues si Dios permite ahí quedarán todos gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo